No le importa que la llene de regalo Si cuando más te necesita no está Si mi hermano quiere tus halagos Y un anillo en cada mano, si al final, cuando amanece te va Ella pensó de que no es más que una aventura, que un día de estos terminará Y no te pide ni te exige algo imposible, que de tu vida le puedas dar Ella tan solo quiere que a veces le cuentes, que es lo que piensas cuando con ella no estás Si solamente existe cuando estás presente, como un amante y nada más Y no le importa que la lleve de regalo, cuando más te necesita no estás Ella no quiere que un salado, si un anillo en cada mano, si al final, cuando amanece te va A ella le gusta que la lleves de paseo, alguna tarde a caminar Como caminan todos los enamorados, por una plaza, cualquier lugar Y compartir quien sabe alguna madrugada, mirando cuando lentamente sale el sol Y la sorprendas de repente con un beso, un te quiero, un aplauso Y no le importa que la lleve de regalo, si cuando más te necesita no estás Ella no quiere que un salado, si un anillo en cada mano, si al final, cuando amanece te va A ella le gusta que un salado, si un anillo en cada mano, si al final, cuando amanece te va A ella le gusta que un salado, si un anillo en cada mano, si al final, 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 si al final,